¿Qué onda cancheras? ¿Cómo están? Yo soy Eder del canal de leyendas del fútbol mexicano. Estamos en camino al estadio Azteca para observar el partido entre la selección mexicana femenil y su similar de Colombia, pensando en si los asistentes se van a atrever a ejecutar el grito que no se tiene que hacer. Acompaña Julio que está aquí atrás, uno de los miembros del canal y ahorita nos vamos a encontrar con Karina. La selección mexicana pisó de nuevo el césped del estadio Azteca luego de recibir a Costa Rica a principios de este año. Sin embargo, esta fue la primera ocasión en la que el tri femenil jugó frente al público capitalino desde hace poco más de 14 años. Fue en junio de 2007 que enfrentaron a Panamá en un duelo de preparación para los Juegos Panamericanos de Rio de Janeiro. El partido era muy importante ya que funcionaría como punto de inflexión con miras a la preparación rumbo a la recién anunciada Copa Oro, así como a las eliminatorias mundialistas para Australia y Nueva Zelanda a 2023. La noche de este 21 de septiembre de 2021, la selección femenil dio el ejemplo de cómo se debe vivir un partido de fútbol apasionado, pero con respeto, a pesar de que haya montones de entes absurdos que no logran comprender el mundo que habitamos el día de hoy. Pues bueno, cancheras, ya estamos adentro del estadio, bastante fácil de acceder a diferencia de los partidos de la varonil, no solo de la selección, sino también de clubes, normalmente se siente un ambiente un poco más pesado, un poco más tenso. Ahorita bastante tranquilo, bastante relajado. Vamos a ver cómo le va el equipo de Mónica Vergara. Esperemos que vayan por buen camino, que empiecen a adquirir confianza y que la afición el día de hoy apoye como tiene que ser y que no lleguen a un punto que nadie quiere observar. Entonces es la primera vez que estamos aquí apoyando a esta selección femenil. ¿Cuál es tu pronóstico para este partido? Ganar, obviamente, para eso venimos. Creo que ya es importante que tanto la liga como a nivel mundial le estén dando ya prioridad a la liga femenil. Hay mucha afición hoy en día del fútbol femenino porque ya la liga se volvió, se profesionalizó. Hemos ganado dos Copas Libertadores de América con el Huila y el América el año pasado. Espero que lleguen a más, o sea, que puedan llegar a un mundial y que sean campeones, porque la verdad juegan muy bien. 2-0. Pero, ¿tú qué dices, Dana? Yo digo que 2-1. Pues es excelente porque yo creo que no solo nosotras estamos esperando esta oportunidad, sino varias personas. Estamos esperando ya poder ver a la selección en el Estadio Azteca. Pues creo que la oportunidad de por fin poder apoyar a la selección en un partido, en este estadio que es tan único, que tiene tantos recuerdos, ¿no? Y por fin poderlas ver, porque si ya las hemos visto jugar aquí pero sin afición. Creo que ahora tener ese respaldo, ver que es tanta gente y que no solo somos unos cuantos, está increíble poder apoyar y estar aquí. Las elegidas de Mónica Vergara saltaron al Coloso de Santa Úrsula vestidas todas de negro y avisaron primero con un disparo lejano de Caro Jaramillo, que le sacó pintura al larguero, luego del excepcional lance de la guardameta colombiana. La afición pidió una falta dentro del área de Venegas sobre Bernal, pero la juez no la concedió pese al clarísimo atropello sobre la espalda mexicana. La extraordinaria Alisson González hizo un gran cabezazo, pero giró de más el cuello y envió su remate por un lado. Colombia contestó en los pies de Ramírez, sin embargo su disparo salió desviado tras la carga y la vuelta a la glorieta. Las cafeteras salieron jugando como cracks, pero México las contuvo y se vino a la contra, que terminó en nada después del recorte y el chute infructuoso de Jaramillo. Al 35, María Sánchez la colgó a la olla y en el segundo intento, Rebeca Bernal ensayó de volea, pero después la pelota le quedó a modo a Mari Carmen Reyes, con la derecha puso el 1 por 0. Un gol que se celebró en todas las esquinas del gigantesco recinto. Ya terminó el primer tiempo, al principio estuvo un poquito apretado, pero las mexicanas comenzaron dominando el balón. Vino el increíble gol de María, pues de mis favoritas, Jocelyn Orejel se la ha rifado increíble. Todo increíble, es la primera vez que tengo esta experiencia y la verdad es que están jugando muy chido las chicas. Yo creo que vamos a rematar un 2-0. Ya en el segundo tiempo, Orbelín, Corona y Romo observaban atentos a sus compañeras de profesión, cuando se alargó el marcador de tiro libre, con un cañonazo de pata zurda. Y sí, la arquera colombiana se colocó en media portería, tapada solo con una barrera de tres compañeras. Pero poco le importó a la autora del disparo, de nombre María y de apellido Sánchez, futbolista de las Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Y es que corriendo hacia la esquina del campo, lo celebró con una pasión genuina, explosiva y al mismo tiempo conmovedora. Gol de México, grita el Estadio Azteca, el aplauso es sumiso. La sudamericana Lorena Bedoya pudo acortar el marcador, pero el frentazo se fue desviado. Dani Espinoza estuvo cerca del tercero de la noche. Sin embargo, el travesaño se lo negó y luego Lacey Santos se perdió a bocajarro el del descuento. Las revadas del Azteca exigieron durante todo el complemento la entrada de Licho Cervantes. Comandante de la tabla de goleo en la Liga MX, pero su entrenadora decidió darle ingreso hasta el minuto 86. La delantera fue ovacionada largamente, aunque poco pudo hacer en los minutos restantes. Tras los 90 más 3 de agregado, Francia González miró el cronómetro y no dio tiempo para más, decretando el final de un inolvidable partido. Y ojalá sea el primer párrafo de una gran historia para la selección mexicana de Mónica Vergara. Ante una presencia de poco más de 9 mil aficionados, la selección femenil ha vencido a su similar de Colombia dos goles a cero. Un muy buen partido de las mexicanas. Muy bien en su regreso a jugar en el Azteca con afición. La verdad es que la gente se comportó a la altura. ¿Cuál fue tu experiencia el día de hoy en este increíble partido de la selección femenil? Fue increíble, es la primera vez que vengo. La verdad estuve muy contento con el resultado que dieron las jugadoras y un orgullo para México. Mira, Kenty me regaló una playera. ¿Aquí está? Uy, no sabes. Kenty, esto va para ti, esto va para ti. Oye, ¿qué te pareció todo el partido? Sí, sobre todo porque estuvo Kenty ahí. Eso es todo. Y creo que tiene que seguir habiendo más partidos de este estilo, tiene que seguir habiendo más amistosos entre equipos internacionales. No solo de selecciones, sino como de equipos, ¿no? Pero justamente creo que es una oportunidad para tocar piso. Y pues aquí vamos a estar apoyando siempre a la selección femenil. Chavas buenísimas, con muchísimo talento, súper rápidas, pero creo que México supo aprovechar los momentos. Increíble, desde que llegas el ambiente, ver tanta gente, ver que cada vez apuesta más por el fútbol femenil y ver el talento que hay dentro de la cancha, creo que es una experiencia muy bonita. A seguir la preparación. El partido siguiente será en octubre en Jalisco. Vamos a ver cómo les va. Saludos, cancheras. Si eres un fanático del fútbol femenil mexicano, pero nunca has encontrado un lugar que concentre toda la información que necesitas conocer, te invito a suscribirte a Cancheras. El primer canal de YouTube dedicado exclusivamente a las noticias de la liga MX femenil, selección mexicana y de sus embajadoras en el extranjero. Encuentra el link en la descripción de este video.